¿Cómo estás viendo el evento en afluencia de público y en tipo de público? A nivel de medios de comunicación están prácticamente todos, creo que todos. Estás viendo profesionales del mundo de la restauración, sommeliers, estás viendo lógicamente gente de la zona de Utiel Requena que viene también un poco a ver, prácticamente es gente que conoce los productos de su zona y luego también se está viendo lógicamente a los productores, no solo los que están detrás de las mesas sino los que están relacionados con las bodegas hablando con todo el mundo. Y explicando todas las curiosidades que la gente está demostrando de saber, de conocer de las bodegas, de los vinos, de la variedad, de todo. Precisamente en cuanto a ese tipo de público, consumido al final, hostelería, bueno, ¿qué os aporta estar aquí con ese contacto directo, explicarlo todo, que lo toquen, que lo prueben, etcétera? Bueno, principalmente pues refuerzas mucho lo que son los productos, las marcas que tienes en el mercado, independientemente de poderles presentar lo que son las nuevas añadas que tienes de algunos vinos en particular. Estamos ya, pues los rosados ahora están en un momento pletórico, los tintos jóvenes de gobal que ahora es cuando están en el momento óptimo, presentas nuevas novedades que puedas tener de productos que todavía no están en el mercado, para ver un poco el feedback del consumidor, del profesional, de la prensa, bueno, la verdad es que se está viendo que hay un interés bastante importante. Entonces, cuando ves que hay interés es cuando tú, pues, lógicamente no muestras tus productos como si lo quisieras vender, lo estás mostrando para que la gente los conozca, ¿no? Con lo cual estás creando esa manera de que la gente conozca los productos de una manera un poco más de cara en las entrañas del producto, explicándoles las añadas, las diferencias de unas añadas y otras, el cómo ha ido esta, el por qué este producto es así o es asado, ¿no? Entonces, pues, quieras que no, te da un poco más de gusto el poder hablar a un nivel más profesional que en otros eventos o con un nivel un poco más comercial cuando sales a vender los productos a la calle. Bueno, y hablando de Utel Requena, de este dominador común que tenemos aquí que es Placer Bobal, bueno, ¿crees que esto va a ayudar a ensalzar la Bobal, va a ayudar a ensalzar la Utel Requena? Además, un evento realizado aquí en Valencia, que es la tierna, ¿no?, de Utel Requena. Correcto, o sea, Valencia principalmente porque es la zona donde mayor consumo cercano a Utel Requena tenemos, ¿no? Entonces, lógicamente, es donde tenemos que estar porque es donde está el consumidor final. Y, bueno, pues, ¿qué decir de la comarca Utel Requena? Es lo que yo siempre defiendo cuando alguien quiere conocer lo que es la Bobal, ¿no? Pues, primero empiezo comentándoles, porque nadie o muy poca gente lo sabe de fuera de la zona, que la Bobal es la segunda variedad tinta de España en extensión y está muy localizada en nuestra zona, por supuesto. Compartiría también con la Manchuela Conquense y un poco de Albacete, pero que la comarca Utel Requena tiene una idiosincrasia que no la tienen las otras zonas, que es la cantidad tremenda de viñedo viejo, incluso viñedo en vaso y en secano que hay en la comarca. Ahora, eso, lógicamente, es un patrimonio vitivinícola que es el primer escalón para poder elaborar vinos de calidad. Y no estoy hablando de vinos con una determinada puntuación a nivel de prescripción, sino vinos con mucha identidad, que es una de las mayores virtudes que veo yo que tiene la zona gracias a la Bobal, el poder ofrecer productos auténticos, con mucha identidad, porque en otras zonas de España no lo pueden ofrecer. Entonces, lo que no podemos hacer es intentar defender otras variedades que en otras zonas de España son mucho más potentes que nosotros, entonces yo creo que la Bobal es nuestra mejor arma para darnos a conocer. Muy bien, bueno, ¿y traes algo nuevo? ¿Traéis algún vino, alguna añada nueva, alguna sorprendente? Bueno, nosotros ahora en nuestro proyecto de Bobal en la bodega de San Juan, de la aldea de San Juan de Requena, bueno, trabajamos con la Bobal en exclusividad, no tenemos otra variedad de uva, y bueno, aparte del vino rosado, que es un vino que a la gente le gusta mucho, nuestro clásico Bobal de San Juan, ya estamos en la añada 2012, nosotros nos gusta que el vino pase un tiempo en crianza de cemento, y bueno, hemos traído como novedad el Clos de San Juan, que es, por decir así, un poco el hermano, un poco más mayor del Bobal de San Juan, que ya es un vino que independientemente de su elaboración en cemento, lo que ya ha pasado es por un periodo de crianza en madera, en envase de madera grande, y es un producto, bueno, pues que está en un escalón superior, y también pues marcando mucho la identidad de lo que es la Bobal. Hemos traído las dos añadas que tenemos envasadas, que es la 11 y la 12, y en breve empezaremos a comercializar el Clos de San Juan 2011. Muy bien, bueno, pues un placer hablar contigo, y que estéis aquí en Placer Bobal, y esperamos que disfrutéis y que sea un éxito el evento. Muchas gracias. A mí.